Hola que tal amigos de acá entre unos miren me encuentro ahora con Miguel Padilla Buenas tardes mi compa Paquito aquí andamos viene Miguel Padilla con ustedes directamente de Obregón Sonora Que bárbaro de Obregón y aquí en Hermosillo andas triunfando pegando con duro ya no Gracias a Dios fíjense como siempre lo he dicho yo de Hermosillo para mi es mi segunda casa Y hace como 17 años yo vine para acá y bueno empecé en Los Ángeles California no Con mi carrera como solista pero aquí anduve en un grupo aquí en Hermosillo empecé Y pues aquí hicimos varios éxitos como un gran secreto que todavía la gente lo sigue Lo sigue cantando cuando me presento Madre Soltera que me grabara mi amigo el compa Daza por ahí por supuesto Así es muy bonita canción oye y ahorita andas aquí con los de La Tepoqueña porque andas haciendo un proyecto de que se trata Claro que si pues tenemos el disco nuevo ahorita estamos grabando allá en Los Muchos de Chinaloa allá en Olea Studios Y en el disco son 16 temas los cuales todos son de mi autoría Igual que el disco pasado fueron 20 temas bajo el sello de Arby Music Esa es la compañía con la que andamos ahorita Entonces vienen dos temas que son con banda y acordeón es una mezcla ahí no Ok Entonces pues hablamos aquí con mi compa Carlos Quijada y nos hizo el favor aquí de acompañarnos para hacer los videos estos en vivo Ahorita vamos a dar inicio aquí andamos aquí en la casa del señor y pues esperemos que la gente lo apoye Y que te siga en las redes sociales no Por supuesto Miguel Padilla Oficial estamos ahí en mi página oficial que ya gracias a Dios tenemos 132 mil seguidores y ahí vamos en mi página Ya te vi por allá por Tijuana también en el palinque y tocando por allá en todas partes Ahí estuvimos precisamente el día del padre el mes antepasado en junio que es ando volteado con las fechas Bueno el día del padre anduvimos por allá alternando por ahí con el señor Pancho Barraza que está en la misma compañía de nosotros Arby Music Ahí en la plaza de Toros de Tijuana estuvimos gracias a Dios la gente dice que la plaza de Tijuana es muy difícil la gente es muy difícil no batallosa no Exigente más bien al lado de la música pero nos aceptaron muy bien gracias a Dios Y una canción que le compusiste a tu papá De hecho esta canción es la que nos ha dado mucho éxito lleva casi 20 millones de reproducciones en mi página Y fue algo pues nomás así con la guitarra con mi papá al pueblo y cantamos y la gente gracias a Dios Y sigue aumentando, sigue aumentando cada día por día, semana por semana gracias a Dios Así es muy bien bueno pues entonces estos videos que vas a grabar ya estarán también en las redes sociales Y este aquí este proyecto se va a llamar así Miguel Padilla, Mike Padilla y la banda de Poqueña o... Pues ahorita nada más es, bueno le pedimos ahí el favor para hacer los videos Más adelante porque no, ahorita lo platicamos de hecho el Carlos y yo, Carlos Fijada y pues más adelante y se ofrece a lo mejor De Poqueña, Miguel Padilla nunca sabe uno o lo otro y a veces lo que no se planea pero se hace con buena fe como lo hizo él Y de ayudarme y ayudarnos mutuamente pues salen bien Así es, todo te va a salir bien, pues mucho éxito y que siga, siga todo Gracias un poquito como siempre yo también siguiendo los textos a todos por redes sociales No gracias a todos, ustedes continuamos con más